Quizá nadie sepa más sobre el cerebro y sus conductas violentas que Fegui Ostrowski. En salud mental es cuando decimos, por ejemplo, es normal estar triste, pero es anormal la depresión. Y lo mismo con la agresión y la violencia. La agresión es normal, la violencia es un problema. Soy Sergio Vique y lo invito a conocer de cerca a Fegui Ostrowski. Aquí en SPR, solo preguntas y respuestas. Por Canal 14. ¡Gracias!